Música Ramón, hay un impacto que tú lo has ponderado en su momento de este conjunto de obras que están combinadas unas y otras porque lo de la sursa así como la planta de tratamiento de Santo Domingo Este es una de las grandes obras y todas están asociadas al tema también del agua y en el caso muy particular de la que mencionaba ahí de lo de la sursa ahí son muchos los temas que quedan resueltos incluyendo el que al que me quiero referir en particular es contribuir al recate del río Osama y el río Isabela que bueno simple y sencillamente lo que acontecía ahí hasta que se emprende esta obra que es una obra de miles de millones de pesos es un complejo propiamente de tratamiento altamente moderno muy moderno y que recoge no solo esas aguas negras o residuales sino que todas las las cañadas todas las cañadas de de ese sector de que corren por ahí naturalmente corren por ahí y que bajan aguas ya altamente contaminadas no por las industrias que vertían en el Osama con anterioridad sino por la gente los que viven encima de las cañadas los que se les permitió que se metieran en las cañadas pero había que permitírselo en parte porque a esa gente los marginados de entonces se les se les excluyó de toda posibilidad de desarrollo urbano de desarrollo eh barrial organizado de de urbanismo si se quiere y eso entonces las cosas insólitas que probablemente acontecían qué sé yo en Europa hace 200 años como esa la de que la gente decidiera que donde iba a defecar que donde iba a verter la basura los desechos sólidos eh era encima de las cañadas encima de las cañadas vaya a ver qué cosa ahora usted dice bueno pero es que la gente tenía necesariamente que encontrar un sitio y meterse donde fuera y construir una porquería de vivienda y vivir ahí sin ningún tipo de servicio fue así por lo tanto las autoridades no tenían autoridad moral autoridad moral frente a eso que obviamente estaban cometiendo un crimen ecológico de entrada porque lo estaban cometiendo ahora que autoridad moral tiene un estado tiene un gobierno que excluye y que permite que se excluya a la gente ya no como lo hizo siempre la oligarquía que se trataba de bueno ustedes pueden hacerse rico incluso y pueden tener más dinero que nosotros pero ustedes son de segunda o son de tercera eso lo explicó don Juan de una manera tan tan didáctica tan pedagógica que que tú me entenderás perfectamente eh ellos crearon la oligarquía creó esa diferenciación que era insisto de naturaleza social era como como el tema de la monarquía pues la monarquía que así mismo aquí había una oligarquista y en general había la monarquía recuerda incluso que lo que aconteció en España en 1868 que es la primera gran derrota propiamente de la monarquía española y que a partir mientras aquí estaban aconteciendo cosas como la restauración eh y estábamos ya bregando con con los norteamericanos que ya se habían convertido en el imperio en expansión y que había salido con las cañoneras a que a a establecer ya las condiciones en lo que ellos entienden que es la parte insular caribeña de su de su territorio que es morro es morro antes verdad ya en el 1820 y algo pero eh ya para ese momento los norteamericanos son un imperio naciente moraz que enfrenta Francia que enfrenta España que enfrenta a la monarquía europea en general y que eh decide tomar no solo control del caribe sino de América América para los americanos entiéndase ellos porque para ellos eh eh América es Estados Unidos de Norteamérica los Estados Unidos de Norteamérica no la América eh latinoamericana o la América de las razas sino otra cosa pero bueno no tenían autoridad moral las autoridades para sacar a esta gente ni de la sursa por eso vino Danilo a sacar eh eh la barquita a eliminar la barquita y emprender el proyecto de Domingo Sabio pero él tenía claro que si no resolvía y hay que anotarle también los méritos que pueda tener en todo este proceso el arquitecto amigo suyo como se llama eh el arquitecto este dirigente del PLD que es el de la casa eh ¿cómo se llama no? Alejandro Montaz Alejandro Montaz que tiene mucho mérito porque este tipo de obras así como eh que son del impacto similar de Catalina este tipo de obras tienen que tener más que de gerentes líderes líderes gente comprometida con el proyecto de transformación de las condiciones de vida de la gente es decir gente que de funcionarios públicos no burócratas sino servidores públicos que saben eh que que pasan por la administración pública y que eh es importante que cada quien deje su huella y este señor Alejandro Montaz vaya mi salud y mi respeto eh pues hizo esa gran obra esa gran obra solo comparable en su impacto digo con Punta Catalina y no solo por el monto de del dinero invertido que es menor eh sino porque tiene consecuencias que se derraman que se eh que van no solo a un lugar bien puede ser el interés de los contratistas el interés de los grandes empresarios que se ganan los cuartos en toda obra del estado porque no emprenden grandes obras eh de eso con su cuarto ni nunca nada porque estos son los los esta es la clase eh dominante más menos generosa que pueda haber no invierten los suyos invierten los cuartos de nosotros que están en las AFP y y o en los bancos y y si no hay una voluntad política como la de Danilo seguimos de aquí hacia adelante con el tema encima de el sector energía o del sector eléctrico entonces esa sobra la gente la va a ir viendo es como el tema de 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 las circunvalaciones es que el PLD ya cabe decir el PLD porque se trata de eso no solo de los dos periodos de gobierno del compañero Danilo sino el PLD hizo de la República Dominicana por así decirlo el territorio más interconectado con mayores vías de de circulación de mercancía y de gente eh tanto para el turismo como para la industria como para eh los pobladores en general eh las circunvalaciones pues eh vienen también a a complementar esa ese ramal gigantesco de infraestructura vial de infraestructura vial que no es solo la el pavimentación o el trazado de la vía como tal que estamos ahí bien sino que eh son muchísimos otros factores porque es tiempo para la gente es tiempo para el traslado de que se ahorra es combustible que se ahorra eh y es además son vías que tienden a habilitar y revaluar la renta de los terrenos de que son también eh impactados y beneficiados crean riqueza crean riqueza crean riqueza obviamente y y mucha gente se acostumbra y piensan que todo estaba ahí por siempre y y no se dan cuenta por ejemplo de que esa obra de es 6 de noviembre creo que que le llaman es la la que va de Jaina a a la Duarte y que continúa hasta llegar y ya está concluida la obra por cierto quiero irme a dar un paseo por ahí de Santo Domingo de Santo Domingo como es la circunvalación el presidente seguro por igual va a inaugurar no creo que lo deje para sus próximos mandatos va a inaugurar una barrera de Puerto Plata que es una vía no solo turística que lo es por el tipo de trazado por el tipo de eh obra física que se ha hecho con el propósito también de que el que transita por ahí los turistas y demás pues conozcan una parte muy bella de de la geografía nuestra y además de la economía nuestra porque también va a tener un importante impacto esta obra en en los sectores productivos que ya no solo se trata de interconexión o no una gran obra y en general todo lo que se hizo en el este también que también la gente cree que ya eso estaba ahí por siempre no señor lo hizo el PLD lo hizo el PLD incluida la bendita coral incluida todo todo lo que es esa carretera que coloca hoy a punta cara a tiro de dos horas a una velocidad crucero tranquila ¿verdad? eh es una obra de un impacto que ahora es cuando podemos ponderarla sin sin el fanatismo ni 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 la falta de generosidad de los opositores nosotros podemos decir que este este país tiene todas las condiciones para que cuando se arranque la economía pueda volver a a tener niveles importantes aquí había gente que le estaba pidiendo que le estaba pidiendo la eh por así decirlo a la virgen le estaba prendiendo velas a la virgen para que las remesas cayeran brutalmente resulta ser que las remesas crecieron un 25% en este último trimestre en medio de la pandemia misma porque nos vivimos equivocando viven haciendo proyecciones y en mi caso que me he equivocado olímpicamente con esta pendejada de que el PRM y el pueblo votaron en contra nuestra y estaba perfectamente equivocado es decir que estaba fuera de pero bueno la gente se equivoca en general el país ha obtenido durante tantos años que ya pueden ser 40 crecimiento económico no para simplemente dejarnos jactarnos de aquello o compararnos que nos encanta compararnos Ramón no se trata de compararnos se trata de que para usted hacerle frente al crecimiento poblacional para usted hacerle frente a las a los retos de la economía para usted hacerle frente al futuro todo lo que ha hecho el gobierno de Danilo Medina es de extraordinario valor para la sociedad y el pueblo dominicano ojalá que las nuevas autoridades valoren lo que están recibiendo lo que están recibiendo y terminen proyectos como el del Domingo Sabio que sería una lástima sería una lástima que se estancara de una manera irracional y se abandonara también a esa gente a la suerte que era que se le quería cambiar a ellos o se les va a cambiar o se les está cambiando desde ya hace hace tiempo como es el caso de la barquita es importante incluso el presidente va a tener no le va a dar el tiempo para de aquí al 15 de agosto digamos entregar el paquete de obras que están ahí a tiro de ser inauguradas y que si no lo fueron fue precisamente por el tema de la pandemia o por el tema electoral que le impidió al presidente cerrar cosas o inaugurar otras y que se yo dejar en un 90 un 95% las obras pero presentarlas al país no hay cantidad incluso de obras y de inversiones que que el gran la gran población el paquete no conoce mucho porque aunque se dice que que el gobierno tenía todas las rocinas y que gastaba todo el dinero en publicidad es mentira nunca se había gastado menos en publicidad que lo que se ha gastado en los gobiernos de Danilo Medina y parte de la animaversión que hemos tenido se debe precisamente a eso a que se le cerró el grifo como dicen se le cerró el grifo alguien va a tener que lo abrirá en algún momento pero lo cierto es que que más allá de todas las difafaciones contra el pobre Marchena lo cierto es que la gestión que se ha hecho de la comunicación gubernamental no ha sido la de repartir los cuartos en publicidad entre quienes han manejado siempre los cuartos de la publicidad que no del sector privado que además la tienen y la manejan y lo van a manejar desde el gobierno porque de esto se trata gente que te viene incluso como la señora distinguida y bella mujer ya un tanto mayorcita que va a sustituir o va a tener la dirección de comunicaciones que es parte de una asociación de productores de televisión de ocho o nueve personas que cuya única razón de constituirse como tal era la de monopolizar la tajada en el sector privado la tajada publicitaria y digo esto porque también ahí se ha sido muy injusto en pretender que el gobierno no dispusiera de recursos para dar a conocer su obra cuando todos lo han hecho y Danilo Medina gasta menos que todos gasta y lo puedo afirmar y se puede contratar lo peor Guillermo no es eso lo peor es lo que se gastó para invisibilizar esa obra esa obra lo que gastaron muchos para invisibilizarla para que no se viera así es para que no se viera lo que ellos querían que era el disque la corrupción y la impunidad que a eso lo resolvieron todos todos y gastaron miles de millones para que esa fuera la agenda no la que nosotros estamos viendo una agenda que tiene dos obras además de estas que tú has mencionado te voy a mencionar dos obras más muy importantes dos dos que mucha gente no quiere ver por nada del mundo quiere ver pero hay un gráfico ahí que yo le envié a los muchachos se lo envié a Franklin que es el gráfico de la pobreza que quiero que me lo pongan ahí para que la gente vea porque este es un gráfico del Banco Mundial del año pasado además en el que la República Dominicana aparece en el número 12 en la distribución como se llama de la pobreza en el número 12 aparece la República Dominicana que estaba allá arriba allá arriba con los países más pobres de América Latina la pobreza en República Dominicana disminuyó en más de un 20% y me gustaría que me pusieran el gráfico ahí que les está en pantalla ya sí que les envié ayer ese gráfico para que lo vean porque quienes están hablando son organismos internacionales no son las bocinas de aquí pagadas para invisibilizar esa obra de gobierno pagadas para invisibilizarla que ayer me quedé pasmado cuando ahí la tienen ahí está la República Dominicana acercándose a los países menos pobres de América Latina que son el último de ellos Uruguay está ahí abajo para que ustedes vean cuál es la realidad miren dónde está la banderita de la República Dominicana ese es un trabajo titánico un trabajo de inversión social un trabajo de desarrollo y de mejoramiento de las condiciones materiales de existencia de millones de dominicanos que no puede ser negado porque ahí está el Banco Mundial diciéndolo no miren esta es la realidad señores que por cierto no veo a Haití en esa gráfica no veo a Haití en esa gráfica porque no ver a Cuba pues a mí me explican todo desde luego porque Cuba está bloqueada por todos los lados no hay estadística eso no existe eso fue borrado Estados Unidos borró eso y las Naciones Unidas ni siquiera la ponen en sus estadísticas ni siquiera toman en cuenta en sus estadísticas yo lo entiendo pero no ver a Haití ahí me extraña que el país más pobre sea Honduras por ejemplo también muy pobre pero bien pero bien vamos a quedarnos con ese gráfico esa es una obra de gobierno esa es una obra de gobierno también que reduce la pobreza en la República Dominicana en un 50% un 40% en menos de 8 años porque hay que recordar que el coronavirus nos ha robado 6 meses de gobierno nos ha robado por lo menos 6 meses de gobierno el coronavirus hay que recordarlo el presidente Medina ha podido gobernar 7 meses y medio desarrollando su programa 6 meses paralizado todo el resto y hay una segunda obra de gobierno importantísima que la destacaba ayer ahí con timidez pero destacada en los medios de información de ayer que lo es el cambio de la matriz energética en la República Dominicana aquí les pongo el titular el titular dice el complejo energético San Pedro de Macorís inicia la conversión de sus plantas a gas natural claro sus plantas tres enormes plantas de generación que funcionaban con combustible fósil porque tienen que cambiar la matriz no solamente porque se inauguró el gasoducto que inauguró el presidente de la República junto con Andrés Bocazica sino porque entró Punta Catalina y porque esas plantas tendrían que entrar mucho después de Punta Catalina a venderle energía al Estado si no se convierten tienen que convertirse ese es un éxito de Punta Catalina ese es un éxito del presidente Daniel Medina ese es un gran éxito de la República Dominicana aunque la mezquindad se quiera tragar a Punta Catalina aunque la mezquindad se quiera tragar todo lo que se ha hecho oígame lo mucho dice el refrán dice la gente que hasta Dios lo ve y esto tiene que verlo porque esto es mucho esto no es poco decía uno de los hartos funcionarios del nuevo gobierno ayer cosa que me llamó mucho la atención que había que continuar los programas interesantísimos dijo él que estaba desarrollando el gobierno el PLD y serán programas interesantísimos dice él que va a ser un altísimo funcionario del gobierno que estaba ahora son interesantísimos los programas antes se pagó todo lo que se pagó para invisibilizar los programas incluso los programas de mejoramiento de modernización de la administración pública a él le va a tocar regar con el SISMAP con el sistema de monitoreo de la administración pública el sistema de monitoreo de las metas presidenciales a él le va a tocar regar con estos problemas con esos programas yo voy a ver qué me va a decir y cómo va a gobernar cómo va a manejar esos programas yo que pude verlos yo que pude participar de ellos yo que miraba con qué celo llevaba el presidente Danilo Medina y le daba seguimiento a esas metas y a ese sistema de monitoreo que se llama el SISMAP yo voy a ver porque si son interesantísimos hay que continuarlos pues alabado aleluya maravilla vamos a continuar vamos a ver si es verdad para que nos entiendan usar una figura que siempre se ha usado comprensible una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín verdad una cosa es con guitarra y otra es con violín me recordaste a dos ilustres religiosos de nuestra historia a Monseñor Meriño y al Padre Villini ambos adversaron las ideas y la metodología que Hostos planteaba hasta experimentalmente porque lo era experimentalmente lo que pasa es que él logró los resultados y bueno se estableció como toda una política pero lo primero que hizo Hostos como una mentalidad científica fue experimentar el método que él sustentaba y bueno tanto adversaban a Hostos por aquello de que era verdad una especie como de demonio anticatólico cosas por el estilo pues resulta ser que quienes fueron a evaluar en aquel momento era no tenían más que cruzar de un pato a otro por así decirlo en la ciudad de Santo Domingo era mucha la cosa el parquecito Duarte digamos a Regina y ahí se aparecieron estos dos ilustres que eran parte de un consejo que tenía que evaluar que ellos teniendo a ellos como gente que ya adversaban entonces las ideas verdaderamente revolucionarias no solo desde el punto de vista educativo sino en cualquier punto de vista y cuando salieron de ahí la historia recoge una declaración precisamente que es el que da la declaración no lo es Meriño pero se suponía que Meriño quedaba incluido es la de que realmente nosotros hemos hemos nos hemos percatado y hemos entendido que lo que este señor ha hecho es verdaderamente ostensible porque los resultados están ahí porque otro medía los resultados decía miren los resultados ustedes de que y comparó la educación que ellos monopolizaban iglesia católica al fin monopolizaban la educación a lo que él estaba planteando y decía miren los resultados con exámenes de la gente que se forma con ustedes a lo que nosotros hemos venido experimentando y háganle los exámenes ustedes mismos cuando salieron de ahí salieron convencidos aparentemente convencidos y yo diría que convencidos de que lo que otro estaba planteando era conveniente por los resultados visibles que sólo la maldad sólo la maldad cuántos años después 40 años 40 o 50 años después en el 54 Trujillo desmonta a solicitud del Papa del Señor que no lo voy a mencionar porque me parece la cosa más aberrante en el 54 se firma Trujillo va a Italia y firma el concordado en cumplimiento de la única condición que le puso el Papa el Vaticano entiendas el Estado Vaticano que le puso a Trujillo para venderle la anulación de su primer matrimonio así que se pudiera casar de nuevo y por esa por ese Papa por esa gente por ellos por el Papa y por Trujillo por nuestro país fue negociado por un bendito por la anulación de un bendito matrimonio matrimonio y fue ahí cuando la solicitud fue explícita Ramón la solicitud fue explícita usted tiene que desmontar el sistema educativo de otros otros y lo desmontaron y lo más penoso de todo y oígalo el país también lo más penoso de todo es que nuestros intelectuales se fueron asimilando en la década del 30 y en la década del 40 y ya más adelante los intelectuales que se habían formado en la escuela autoceana desde los más brillantes como Peñavalle o desde Baraguer y Baraguer y Baraguer y de Baraguer ese que se prestó a eso claro que sí hombre prestaron pero no solo él vamos a ser juntos no solo él los intelectuales él termina asimilándose siendo asimilado por la dictadura trujillita y desmontan el método que ellos ya conocían porque ellos eran producto de aquello y así perdemos así perdemos la impronta de de otros en la escuela dominicana y se produce ese ese retroceso inmenso sin embargo cuando Meriño y Villini salen de de esa evaluación pues a a Villini solo le contó que era un gran educador porque además Villini era un gran educador era el rector digamos del colegio San Luis Gonzaga y él mismo un intelectual interesante Villini y de muchas condiciones sale de ahí y da una declaración y dice pero que es lo que este método más a mí me ha convencido me parece y por eso dura 40 o 50 años porque de alguna manera lo santificaron Meriño y y Villini entonces es lo mismo gente que que tendrá que que aterrizar y decir pero bueno es que es cierto aquí hay una máquina encendida aquí hay cosas que hay que mejorar la queremos mejorar vamos a ver si podemos mejorarla aquí no hay incluso ya demasiado cosa que inventar porque usted no se va a inventar unos caminos vecinales o usted no se va a inventar las circunvalaciones que están hechas o usted no se va a inventar la ciudad sanitaria o usted no se va a poner a seguir construyendo 56 hospitales o usted no va a hacer el centro de atención primaria o usted no va a hacer toda la bendita obra en todo el sentido de la palabra del presidente de Danilo Medina y del PLD que estoy seguro que ya estando digamos fuera del gobierno el PLD y Danilo el país irá valorando cada vez más porque son obras que van a quedar que no son cuatro pendejaditas no 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 obras obras para el desarrollo del país que no solo del turismo para el desarrollo en todo el sentido de la palabra que fue la meta porque sin crecimiento sin desarrollo eliminar la la exclusión eliminar las desigualdades brutales entre entre ciudadanos de primera ciudadanos de segunda y ciudadanos de tercera va a llevar mucho tiempo pero se quiere de todo eso no es no es